Muy buenos días. Te están engañando. Los políticos te están engañando con respecto a lo que está pasando en Valencia y por qué no ha ido el ejército a salvar vidas a Valencia. Y lo repito, te están engañando. Desde mi perspectiva, tanto como abogado como director de seguridad, algo de gestión de emergencias he tenido que estudiar en el curso de director de seguridad, y algo de derecho sé por el hecho de ser abogado, quiero contarte por qué no ha ido el ejército, por qué no ha habido más medios humanos y materiales, y por qué se ha tardado tanto en empezar a enviar recursos a la comunidad valenciana. Esta tardanza ha costado vidas, quiero que lo tengamos claro. Y vais a ver el por qué. Yo siempre digo que el Estado no es tu amigo. El Estado no te protege. El Estado te parasita. En una situación de emergencia, en lo único que puedes confiar es en tu familia y en tus vecinos. Y una vez más, aquí se ha puesto de manifiesto. Voy a pasar a explicártelo, pero antes ya sabes. Antes de nada, decir que yo no quiero buscar discusiones con nadie. Estoy seguro de que otros compañeros de plataforma habrán hecho vídeos estos días y han cargado las tintas contra un gobernante o contra otro. No me importa, yo no voy a entrar en eso. No quiero atacar a nadie. Yo simplemente intento aportar mi conocimiento específico sobre esta materia. Estoy seguro de que hay gente que con buena fe ha intentado buscar las competencias transferidas, las no transferidas. No, esto no va de eso. Esto va de otro tema. Esto es otro tema. Aquí lo que no creo que nadie se cree es que en un país donde hay un formulario específico para decirte a qué hora tienes que ir al baño, que no esté protocolizado lo que pasa en caso de una emergencia como esta. Y además una emergencia que afecta a más de una comunidad autónoma, como es el caso. Una dana que nos ha creado los problemas que todos sabéis que nos han creado. Bueno, en este caso no hay que acudir a eso. Hay una ley marco que es la que protocoliza todo esto y luego están los planes autonómicos. En cada ayuntamiento hay un plan local, en cada comunidad autónoma hay un plan autonómico de lo que dice que habrá que hacer en cada caso. En concreto, en la comunidad valenciana hay un plan autonómico de prevención de inundaciones que es del 2010, si no recuerdo mal, pero que se va actualizando año tras año. Es un documento muy pesado, son casi 2 gigas porque tiene muchos anexos, muchos planos, etc. Va marcando cada zona dentro de la comunidad valenciana de lo que hay que hacer en cada cosa. Pero todos estos planes locales, todos estos planes autonómicos llegan a un punto y es a la declaración de emergencia nacional o de emergencia de interés nacional. Ahí es donde ya la comunidad autónoma no tiene nada que decir y se pasa la coordinación al gobierno central. ¿Dónde viene regulado esto? Esto viene regulado en la ley estatal de protección civil. Lo que pasa es que cuando hablas de protección civil la gente se cree que son estos voluntarios de los chalecos naranjas, son una parte, evidentemente, son una parte y están, de hecho, regulados y están bajo las órdenes del ministro del Interior. Pero la ley de protección civil abarca muchas más cosas y tiene diferentes niveles de alerta. Y vamos a pasar a explicar. En lo que aquí nos respecta a esta situación en concreto, estaríamos hablando de una emergencia de interés nacional que viene regulada en el artículo 28 de la ley de protección civil, que dice exactamente Son emergencias de interés nacional, las que requieran, bueno, varias cosas. Tres, las que por sus dimensiones efectivas o previsibles requieran una dirección de carácter nacional. Cuando hablamos de dimensiones, yo creo que la mayor inundación de esta época, en la que podemos hablar de centenares, si no de miles de fallecidos, creo que es dimensión suficiente como para que alcance el nivel nacional. ¿Verdad? Pero hay más cosas aquí. ¿Quién tiene que decidir si es una emergencia de interés nacional? Bueno, pues lo tiene que decidir el ministro del Interior. Y aquí también está regulado. Concretamente, en el artículo 34 de la misma ley, que dice textualmente Son competencias del ministro del Interior y, al final, en el artículo 1c, declarar la emergencia de interés nacional y su finalización, así como asumir las funciones de dirección y coordinación que le correspondan en esta situación. Es decir, le corresponde al ministro del Interior. No se lo tiene que pedir nadie y no lo puede hacer nadie más. Y tiene que coordinar la situación, tiene que coordinar, entre otros, a la UME, incluso al Ejército, etcétera, etcétera. Todo lo que corresponde al Estado, todos los medios humanos y materiales que tiene el Estado, tienen que ser coordinados por el ministro del Interior. No hay más. Es decir, a mí no me pueden decir, no es que hay una falta de coordinación, es que hay una falta de coordinación porque no se ha declarado emergencia de interés nacional. Porque se está intentando coordinar esto, se está intentando actuar con esto como si hubieran caído cuatro gotas en el desierto del Gobi. Es decir, estamos intentando apagar un incendio forestal con un extintor. Y por eso nos encontramos con que la UME no puede salir, con que la Policía Nacional no puede entrar en zonas que son de la Guardia Civil, donde hay mil historias, donde metieron 500 efectivos y no sé qué. ¿Y por qué? ¿Por qué está pasando esto? Si vemos hoy, cuando ha salido a dar sus explicaciones, Pedro Sánchez, a mí me entraban ganas de vomitar. Básicamente, ¿por qué? ¿Qué ha dicho? Repetir muchas veces al señor Mazón, como presidente de la Generalitat, no lo que nos pida se lo vamos a mandar, no lo que él nos pida se lo vamos a mandar. Él no puede darle órdenes a la UME, por ejemplo. Él no puede pedir un número de efectivos porque no están entre sus funciones. Eso, cuando es una emergencia de nivel autonómico. Entonces, sí, pero esto ya lo ha sobrepasado. Aquí la obligación es activar el plan de emergencia de interés nacional. El ministro del Interior tiene que tomar las riendas de todo esto. Los medios humanos y materiales del Ejército, de Protección Civil, de Policía Nacional, de Policía Locales, de Guardia Civil, ponerse a sus órdenes, crear un mando avanzado, en el que tiene que ser una persona que esté allí sobre el terreno, el que tome las decisiones, que podría ser un mando civil o militar, podría ser incluso el delegado del gobierno en la comunidad, o podría ser el general Carrillo, el general de división jefe de la UME, de la Unidad Militar de Emergencias. Me da igual, o sea, pero él tiene que establecer un grupo de coordinación en el que se envíe lo necesario para, pues entre otras cosas, para el siguiente paso que nos vamos a encontrar. Y es que, bueno, pues vamos a tener, es que no lo puedo decir, vamos a tener restos, restos humanos abundantes, que van a empezar su proceso natural y que puede llevar a infecciones masivas en la población. Una vez más, lo hemos demostrado, la solidaridad humana llega donde no llega el gobierno. Camiones cisterna que se han ofrecido a llevar agua. José Elías, el dueño de la sirena, que, bueno, pues ha puesto su helicóptero para llevar cosas a sitios de difícil acceso. El compañero de plataforma, el Xocas, ¿vale?, que tiene, ya sabéis, tiene una compañía que hacen comidas preparadas y que ha dicho, bueno, pues todas las que se pueden, hasta el límite que tiene el de fabricación, todas se van a Valencia, porque además es que la tienen Alicante, lo van a enviar Inditex, bueno, Amancio Ortega, 4 millones de euros, etcétera, etcétera, bueno, Mercadona, etcétera, etcétera, etcétera. La sociedad civil está llegando a donde no llega el gobierno. El Estado, nuestro amigo, ¿sabéis en qué está pensando ahora mismo? El gobierno, primero, en quemazón se cueza en su propia salsa, punto uno. Punto dos, ¿me vais a decir que no hay un coldo que ahora mismo quiere hacer negocio con esto? ¿Me vais a decir que cuando hubo miles de muertos en la pandemia y había gente lucrándose con las mascarillas, que ahora no hay alguien vendiendo lo que sea o buscando en cómo hacer negocio con esta desgracia? Yo lo tengo claro, por una razón, porque a los puestos altos de la política solo llegan los que son capaces de apuñalar a más gente en el camino, de apuñalar a sus compañeros de partido, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, el que llega más arriba es el más killer de todos. No tengo ninguna duda. Y se rodea, pues, de los killers. En fin, lo dicho, el ministro del Interior no sé cuánto tardará en declarar la emergencia de interés nacional. Cada hora que pasa está creando nuevos problemas. Espero que la llegue a declarar. Espero que tengan la vergüenza de llegar a declarar. Y a partir de ahí, bueno, pues que dejen trabajar al ejército en lo que saben hacer. Zapadores, pontoneros, hume, toda esta gente a reconstruir, a tender puentes, a permitir que los vehículos vayan, que envíen hospitales de campaña, que envíen, pues, el material logístico donde los soldados puedan dormir, donde puedan comer, etcétera, etcétera. Esperemos que hagan eso de una puñetera vez. Y que por un cálculo político de... A ver si mazón se cuece en su propia salsa, que estén dejando a gente morir. Por cierto, de lo más ruin que he leído estos días, es gente diciendo que la culpa era que habían quitado la Unidad Valenciana de Emergencias. La Unidad Valenciana de Emergencias no existió. La Unidad Valenciana de Emergencias era un chiringuito para que una que se había caído de las listas pudiera tener un puesto de trabajo. Era una oficina y dos teléfonos. No tenía efectivos, no tenía bomberos, no tenía nada. Los propios bomberos de Valencia, los propios bomberos de Valencia, estaban en contra de esta Unidad de Emergencias. Que, por cierto, los bomberos han salido también en presa diciendo es que tenemos las manos atadas, no nos dejan salir. Claro que no te dejan salir. Porque mientras no se declare la Emergencia de Interés Nacional, no te van a dejar salir. En fin, que ya os imagináis el cabreo que puedo llegar a tener y tal. En lo que de vosotros dependa, os pido, difundid este mensaje. Que les sea imposible el no declarar la Emergencia de Interés Nacional. Por favor, difundidlo todo lo que podáis. Enviad solo a vuestros contactos. Que se declare ya la Emergencia, porque esto está costando vidas. Y poco más, daros las gracias a todos los que estos días estáis poniendo vuestro granito de arena. Esta noche haremos un directo con unos canales amigos. Se va a hacer un directo largo en Twitch, para que se puedan recaudar fondos para hacer compra y llevar todo esto al Banco de Alimentos de Valencia. Que ellos tienen la infraestructura para distribuirlo. Así que no os puedo decir mucho más. Ahí me ha contactado el canal Swingering. Por si quería colaborar, le he dicho que por supuesto que sí. Que colaboro con ellos. Se hará un directo esta tarde donde se pedirán donaciones para eso, para hacer una compra y que se envíe al Banco de Alimentos de Valencia. Y nada más. Daros las gracias a todos los que me apoyáis. Los que me apoyáis por Bizum. O Ángela, Maffi, muchísimas gracias. Muchas gracias a los que me apoyáis por Twitch, a los que donáis suscripciones, a los que donáis bits. Muchísimas gracias a todos los que dais like a los vídeos y a los que los compartís en vuestras redes sociales. Porque así ayuda a que el mensaje se difunda más. Y sobre todo, muchísimas gracias a todos los miembros del canal. Nada más. Un saludo y hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!